Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos tres formas de terminar nuestro set. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. Antes de arrancar, pues, quiero enviar un saludo y un abrazo muy especial a todas las personas que constantemente están dando like, que están comentando, que se están activando a mis diferentes redes. Para todos ellos, de verdad, un abrazo muy grande. Espero que sigan así. A las personas que todavía no se han suscrito a mi canal y a mis diferentes redes sociales, pues, los invito a que se suscriban para que constantemente estén enterados y notificados de todo el material que estamos sacando. ¿Listo? Hoy vamos a ver tres efectos que trae Virtual DJ y que, pues, otros programas también lo traen, pero estamos enfocados en Virtual DJ para poder terminar un set. A veces, cuando queremos pasar de un ritmo a otro, muchas veces no necesitamos un puente, sino que necesitamos terminar para que de pronto la gente se descanse, se siente un poquito. O, a veces también, cuando ya termina nuestro tiempo en la noche, entonces queremos, pues, terminarlo de una forma bien. No simplemente bajar el volumen y decir, bueno, muchas gracias, sino hacerlo de una forma bonita y que suene agradable al oído. ¿Listo? Esto, estos elementos que vamos a ver hoy, también se pueden utilizar en la mezcla. Entonces, ya también es creatividad de cada uno de ustedes, en qué momento lo utiliza, qué efecto lo utiliza, y listo. Hoy vamos a ver, entonces, tres efectos. El primero de ellos va a ser el Backspin. ¿Listo? Vamos a ver en la configuración. En la configuración trae dos elementos. El primero es la longitud del Backspin. Y el segundo, si queremos que funcione como un efecto y continúe, o que haga el efecto y detenga la canción. Entonces, si lo dejamos así desmarcado, no nos va a terminar la canción, sino nos va a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, como ustedes lo pudieron ver, él continúa. Vamos a hacerlo un poquito más cortico. Y vamos a terminar. Vamos a hacerlo aún más corto. Y vamos a hacerlo en seguir. Entonces, como ustedes pudieron ver, ustedes con esta pueden configurar la distancia del Backspin. A mí me gusta tenerlo más o menos entre 4 y 5, para terminar. Y, pues, dejamos marcado acá. ¿Listo? Algo que también pueden hacer es, a este efecto, para terminar, darle un poquito de eco. Entonces, pueden hacer un eco o una reverberación para que deje como una colita ahí muy suave de sonido. Y de esa forma se une todavía mejor. Listo. Y, pues, vamos a ver. es la longitud de arranque o de frenada o parada listo entonces si la queremos corta vamos a ver con un segundo punto 03 vamos a arrancar ahora vamos a alargarlo un poquito y si lo queremos aún más largo listo entonces a este también se le puede colocar un eco para que suene un poquito mejor listo y pues esto ya es gusto de cada quien cada quien si quiere le pone esto o no lo pone le pueden colocar también un flanger le pueden colocar filtrarlo con el de paso alto paso bajo ya es cuestión de cada quien como le quiera dar un poquito más de textura de color a este efecto y por último tenemos uno que yo uso mucho que es el loop out y lo que nos hace es crear un loop y ir bajando o ir quitando secuencialmente el volumen según como nosotros lo configuremos entonces vamos a ver la configuración del loop out primero pues tenemos tres botoncitos los cuales si lo dejamos en stop el nos va a detener la canción si no lo dejamos el va a continuar si continúa entonces le podemos decir de que haga el efecto slim o sea que haga el loop y continúe donde va la canción normalmente si no pues el se devuelve y continúa la canción y si lo queremos también para que se active en la parte del video cuando estemos mezclando con videos entonces que también haga ese efecto del loop corte y vaya bajando aquí la cantidad de del loop que se va a repetir si es un golpe si es medio golpe si son si es un cuarto de golpe un octavo bueno hasta un cuarto creo que trae no más si queremos dos golpes cuatro ocho dieciséis para detener me gusta dejarlo siempre en uno o en dos dependiendo del ritmo pero en uno creo que está bien acá este modo nos permite agregar un filtro un efecto entonces aquí está por lo menos el hp filter está también el lp filter está el step y está el fade que es normal que se no aplica nada entonces está el step lp filter y el hp filter estos dos son los que más me gustan este el parámetro para el efecto entonces cuánto efecto queremos aplicar si no queremos nada si queremos 60 70 80 100% y por último el el loop de cuántas repeticiones va a ser aquí el tamaño el loop y aquí cuántas veces se va a repetir el loop listo entonces aquí está con 8 veces vamos a probar sin hacer el stop vamos a dejarlo más bien como en un cuarto me gusta este como para hacer un efecto de loop roll y fíjense como queda eso como para un efecto pero lo que estamos viendo hoy es el de parada entonces vamos a dejarlo en 1 y aquí vamos a dejarlo en 8 puede ser con este efecto listo vamos a ver para que lo escuchen si lo dejamos en 2 y de esa forma podemos terminar un buen set o la presentación que nosotros tengamos a cargo bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye